Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. El Valencia ha decidido jugar con seis en el centro del campo. ¿Cómo interpretas esto, Julio? Creo que alguna parte de la atención va a centrarse en la gran cantidad de jugadores acumulados en el centro del campo. Y con razón, ¿eh? Va a ser muy interesante ver los roles que juega cada uno, ya que es complicado mantener el equilibrio. Me da la sensación de que los más adelantados de los seis van a tener un perfil más ofensivo. Así que la disciplina será clave para el resto, que va a tener que ayudar en defensa muy a menudo. ¡Y da comienzo el encuentro! Diakaby. Gabriel Paulista. Vás. Gómez. Decide jugar por la izquierda. ¡Gallá! Centro de Gallá. Coque. Carlos Soler. Busca una buena jugada. Se hace con ella. Busca una buena jugada. Luis Suárez. ¡Pase! ¡Genial! Anda al quinto pino. Coque. Gómez. Pase. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Carlos Soler. Ninguno de los dos equipos se muestra muy expuso del disparo. Exigió una gran rapidez de reflejo. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tiene que haberse dado más prisa. Trippier. ¡Pase! 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 Tripier. La controla Griezmann. ¡Pase! Estamos en el ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible El portero sale de puños y despeja el peligro Y sigue adelante Intentó la jugada individual pero sin éxito Griezmann El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro Balón para arriba ¡Gómez! ¡La taja de maravilla! Vaya que bien ha reaccionado, una parada de muchísimo mérito Trippier Pase en profundidad para Griezmann ¡Coke! ¡Esas no se perdonan! ¡La dirigido de Psega presta el disparo! ¡Abre el campo! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón ¡Pase! ¡El Valencia! ¡Trata de buscar esa chispa! ¡Pase! 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 Ese balón en largo tiene dueño La controla y tiene espacio ¡Pero qué bien la defensa! El Valencia se ha abonado a los balones aéreos Claramente, hombre, es un juego un poco tosco, es verdad Pero si tienes a alguien que reciba todos esos centros No siempre se ve de vacío Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Decide mandarla hacia adelante Y se encarga de poner el balón en la banda ¡Centro de paz! Savic Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión El pase es prometedor La recibe ¡Le pega duro! ¡Goro! ¡Y abre el marcador justo al final de la primera parte! No podía haber llegado el mejor momento Quinta el descanso con un gol y te da mucha confianza para afrontar la segunda parte Como siempre Estos dos jugadores se tienen la perfección Ha sido una pared ¡Sea! Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más abierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida La verdad es que no ha sido una situación muy convincente Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo Que arranque la iniciativa, confiar en ellos mismos Y sobre todo no hacer ninguna locura Se da paso a los siguientes 45 minutos Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador Aparece para alejar el peligro Ha bajado muy bien a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así El Valencia Trata de crear juego Vuelta el juego hacia la otra banda Será saque de banda Cambio de orientación Coque Luis Suárez Balón arriba ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Balón en largo Desde ahí pueden llegar arriba Parece que sale de esa ¡Gómez! Golpe Y utiliza la cabeza El remate sale desviado A ver, delante de la portería No marcar es un fallo importante Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Suárez El portero la manda lejos Luis Suárez ¡Tiene un disparo claro! Esa entrada Le ha costado la falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla El portero saca en largo ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban ¡La juega en largo! ¡Prueba el disparo! ¡Qué un peón coste! ¡Y gol! ¡Gol! Han logrado el tanto del empate que buscaban A este no conviene darle esas facilidades Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado Y él se echa encima para marcar ¡Bien, si, va! ¡Bien! ¡Bien, si, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. ¡Gallá! ¡Balón largo al otro costado! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Dentro del área! ¡Nadie consigue llegar a ese envío! ¡La controla Griezmann! ¡Como la enchufe! ¡Dispara! ¡Quiere subir el ritmo! ¡El árbitro pita y señala falta! ¡El árbitro decide amonestarle verbalmente! ¡Tirará a puerta desde ahí! ¡Vamos a ver si lo intenta desde tan lejos! ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! ¡Un golazo de antología! ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Así se culmina una gran remontada! ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño y así ha sido. ¡Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia! ¡Parece que los han dejado aturdidos, eh! ¡Y empiezan a parecerse a una apisonadora! ¡Y espera! ¡Que todavía pueden caer más! ¡Consigue salir! ¡Despeja como puede! ¡La recupera enseguida! ¡Manda un pase largo! ¡Busca una buena jugada! ¡HERRERA! Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. ¡Donde pone el ojo, pone el balón! ¡No iba a dejar que su rival impusiera su físico para salirse con la suya! ¡Luis Suárez! ¡Parece que sale de esa! Ahora hay una cosa clara, eh. La defensa está mucho mejor organizada ya, eh. ¡Vas! Y desbarata su ataque. A ver que se saca de la manga. ¡Ahí busca hacer daño! Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. ¡Con Dagbia! ¡La juega por bajo! ¡La manda lejos y no se complica! ¡Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad! Ha sido una pizia tremenda. Y lo saben, ojo, eh. ¡No! ¡Le man! ¡Tripier! ¡No es capaz de hacerse con el balón! Aquí está el pitido final El partido concluye Sinceramente ha sido un ejercicio de fe ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Una victoria en el feo del rival siempre supone un plus de moral para un equipo Y terminamos por hoy Yo lo he pasado tan bien que si pudiera lo repetiría Gracias Julio Gracias de verdad Carlos Gracias